Judesur colabora con estudiantes destacados en cinco cantones de la región sur del país. Esto como parte de un sistema de becas y que viene a ser de gran ayuda para estos alumnos destacados y que necesitan de un impulso para continuar en su desarrollo estudiantil. En este caso, se beneficiarán 10 nuevos estudiantes con estas becas que serán entregadas la próxima semana. Judesur tiene un beneficio de beca a los mejores promedios de los cantones de Golfito, Corredores, Cotobrus, Buenos Aires y Bosa. Que para este periodo ya fueron elegidos los estudiantes, son 10 estudiantes porque corresponden al periodo 2017 y 2018. Ese tipo de beca nosotros lo hemos denominado premio a la excelencia. La semana próxima, adiós mediante, el martes en las instalaciones del depósito al mediodía, estaremos realizando un pequeño reconocimiento a los estudiantes y a sus familias. La encargada del Departamento de Becas de Judesur explicó que ya tienen varios años de tener estos impulsos para los estudiantes de la región y ya están alistando los becados para el próximo año. Las becas lo hemos tenido, bueno, desde el año 2002, que se creó el programa de becas propiamente, desde a partir de esa fecha siempre se ha otorgado ese beneficio. Cada periodo que cierra, la regional nos hace llegar la lista de quiénes fueron los mejores promedios de esos cantones. Para el próximo año, bueno, ya a partir de este año nosotros estamos abiertos a recepción de nuevas solicitudes de beca y de crédito universitario. Desde el mes de enero estamos recibiendo nuevas solicitudes y eso estaría cerrando a partir del 30 de abril próximo. Pero ya estamos desembolsando todo lo que son renovaciones que corresponde a estudiantes que han recibido beneficio el año anterior. Estas becas vienen a ser de gran ayuda para estudiantes destacados de los cantones de Osa, Golfito, Buenos Aires, Corredores y Cotobrus.